Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús Entonces Jesús dijo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron No queremos apedrearte por ninguna obra buena Sino porque blasfemas Ya que siendo hombre te haces Dios Jesús le respondió No está escrito en la ley de ustedes Yo dije ustedes son dioses Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada ¿Cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo Porque dijo yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre no me crean Pero si las hago crean en las obras Aunque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre Ellos intentaron nuevamente detenerlo Pero él se les escapó de las manos Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Bautista había bautizado Y se quedó allí Muchos fueron a verlo y la gente decía Juan no ha hecho ningún signo Pero todo lo que dijo de este hombre era verdad Y en ese lugar muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos casi llegando Al final de esta quinta semana del tiempo de cuaresma Y Jesús ciertamente que a lo largo de toda esta predica Y todo lo que estuvimos escuchando en estos días Y sobre todo San Juan Nos vuelve a pintarlo demasiado bien Jesús padece rechazo Oye rechaza veñandellar Y Juan lo pinta mucho más fuertemente verdad Y recibe de todo Oye calumniade todo un poco El rechazo total Sobre todo a la propuesta ¿Se acuerdan que hablamos mucho de Cristo novedad de vida? Que pone pata para arriba decíamos Los proyectos nuestros Porque trae proyectos de salvación Y nos dice El cambiar nos cuesta Cuando nosotros nos aquilosamos Y nos quedamos con nuestras ideas Nuestros proyectos Cuando nosotros queremos simplemente hacer lo nuestro Lo nuestro Y nos estamos mirando aquello que Es de la comunidad Del pueblo De la gente Nos cuesta verdad Y entonces Hay calumnias También De sus opositores Le tratan mal a Jesús ¿Por qué? Porque aquí ya no aguantamos más Incluso comenzamos el evangelio De hoy ¿Verdad? Diciéndolo Los judíos tomaron piedras Para apedrear a Jesús Pero Él se escapa Jesús tampoco no es Este un urochuco Que se queda y dice Sí apedrenme Porque yo le dije la verdad No Jesús también está luchando Jesús también está Queriendo que el pueblo entienda Que el pueblo Conozca Incluso después por eso Porque Jesús tenía una fuerza ¿Verdad? De sus palabras De convencimiento Por eso que después también Le quieren condenar Y le culpan Y le dicen que es un sedicioso Un sedicioso Está soliviantando al pueblo Etcétera Etcétera ¿Verdad? O sea de tú le buscan Tanto caray a mí Entonces Hoy te venían de llorar a Ari Y justamente como decimos después Él cargó todos nuestros pecados Él carga todos nuestros pecados Pero siempre es en función De nuestra liberación La verdad les hará libre Y es este Jesús Que sigue insistiendo en la verdad Que sigue insistiendo En la entrega En la generosidad No nos podemos quedar así ¿Verdad? Y así Jesús va presentando Pero Él limpiamente Sus obras que muestra Que viene de Dios Jesús les pregunta ¿Verdad? Y le dice Le hice ver muchas cosas Muchas obras buenas Que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas Me quieren apedrear? Aquí entonces Nosotros no sé Él allá está Están ahí Por una buena belleza Nosotros estamos aquí En el capítulo 10 Tantas obras buenas Que Jesús ya ha hecho Tantos signos Que Jesús Ha realizado Tanto llamado Verdaderamente A la conversión Y a la vida Auténtica Del seguimiento Del Señor Nos ha dado Y entonces Jesús Le dice Tantas obras buenas Que vienen del Padre Y por cuál de ellas Me quieren apedrear Añande No vamos Con un viejo O va a ser Añadeña Sinvergüenza No sé cómo decirle Bueno pero Aquí Uno busca ¿Verdad? No queremos Apedrearte Por ninguna obra buena Sino porque Es la fe Aquí entonces Ya estamos Echando de nuevo Y buscando Otros elementos Ya que siendo Hombre Te haces Dios No está escrito La ley Bueno Jesús Le responde Ante todo esto ¿Verdad? Porque blasfemas Porque te pones Y te haces Como Dios Y justamente Lo que Jesús Está trayendo Es la libertad De los hijos De Dios O vean Con la emisión Jesús enviado Por el Padre Y el Verbo Se ha hecho Carne Y habitó En medio De nosotros Y nos trae Justamente La salvación Pero Lo que no queremos Escuchar es eso Queremos mantenernos En nuestro Status quo Ya añade A mí No me moleste Mosquito Ya enseña A ver Tranquilo No me zumbes Ahí en el oído Me estás molestando Y por eso es que Después ¿Verdad? Entonces Muchos fueron A verlo Y la gente decía Juan no ha hecho Ningún signo Pero todo lo que Ha dicho de este hombre Era verdad En ese lugar Muchos creyeron En él Es la verdad Entonces queridos hermanos Como decíamos Anteriormente La que nos libera A nosotros Que así sea Que así sea La que nos libera La que nos libera La que nos libera La que nos libera